Con el auspicio de Universidad de Talca, seis años acreditada. Presenta TV5 Noticias, edición central. Linares abre el centro exclusivo de atención respiratoria. San Javier construye aguadas para 200 pequeños ganaderos. Sistema de teleodontología implementan 30 profesionales para emergencias dentales. Bienvenidos a las informaciones en TV5. Las principales noticias ocurridas en la zona a través de la señal de Linares. Puede acceder por cualquiera de nuestras plataformas, entre ellas TV5 abierta en internet www.tv5.cl o en los cables como Mundo, Multicom, Blancomilla, Movistar y otros. Vamos a los contenidos del día de hoy. Todos los días sumamos contagiados por el coronavirus. Ya vamos casi en los 12.000 y todos los días sumamos fallecidos. Esa cifra alcanza a 168. Es un informe que no nos gusta entregar, pero es necesario. El Ministerio de Salud informó esta mañana una nueva alza en los casos de COVID-19, tanto a nivel mundial como nacional. Se han registrado durante esas 24 horas 516 casos nuevos, lo que nos lleva a un total a la fecha de 11.812. Eso significa que a la fecha 5.804 personas se han recuperado, es decir, del total de casos confirmados se han recuperado un 49% de todos. Eso significa, como lo hemos dicho, que estas personas se encuentran en una etapa donde no son capaces de transmitir y tampoco son capaces de ser contagiados. De acuerdo al tradicional balance emitido desde la moneda, también aumentó la cantidad de personas fallecidas. Mientras el virus y su comportamiento siguen siendo desconocidos, la comunidad científica indica que se necesita más investigación para saber fehacientemente cuáles son los reales alcances de la enfermedad y mucha más indagación médica para poder encontrar una cura a esta partícula que avanza sin freno. Quiero lamentar al día de ayer, a las 21 horas, el fallecimiento de 8 personas, se han notificado 7 son de la región metropolitana, una de la región de Los Lagos, lo que nos lleva a un total de 168 personas fallecidas. De ellas, 5 de las personas que fallecieron en el día de ayer recibieron tratamiento proporcional. El corte de las cifras se realiza a las 21 horas del día anterior, es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta ayer a esa hora. Las enfermedades respiratorias son un problema cada invierno. Se nos vienen en pandilla todas las enfermedades virales, influenza, parainfluenza, virus incisial, adenovirus, y como si esto fuera poco, este año nos llegó el coronavirus. Y una noticia que usted debe conocer. En Linares, somos pioneros con el CEAR, Centro Exclusivo de Atención Respiratoria. Veamos el informe de este centro. Linares es pionero a nivel nacional con la creación del Centro Exclusivo de Atención Respiratoria CEAR, que funciona a un costado del Zar San Juan de Dios. Con este centro se centraliza la atención respiratoria comunal con un equipo multidisciplinario exclusivo para atender patologías respiratorias y disminuir la alta demanda de consultas. Nuestra ciudad, Linares, es no solamente quizás la primera comuna en la región del Maule, sino también en el resto del país, de crear este centro exclusivo de atención respiratoria. No solamente para enfrentar el COVID-19, la pandemia que nos aqueja, sino todas las patologías propias de invierno que aumentan considerablemente la atención de enfermedades respiratorias en los distintos centros de salud familiares. Tenemos de lunes a lunes, de las 8 de la mañana y hasta la medianoche, un equipo multidisciplinario. Más de 10 médicos, enfermeras, quinesiólogos, técnicos en enfermería a nivel superior, auxiliares de servicio para atenderlos a usted, que están en sus casas y que ojalá no salgan por distintas circunstancias. Si comienzan alguna sintomatología del COVID-19 o también de alguna enfermedad respiratoria, venga aquí a este centro exclusivo para atenderlo. Ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, debe dirigirse a este centro de salud. El CEAR estará operativo hasta el próximo 31 de agosto con atención de 8 de la mañana hasta la medianoche. La idea de este centro de exclusividad de atención respiratoria es concentrar a todos los usuarios con patologías respiratorias, ya sean aguda o crónica, de nuestra comuna, que solicitan atención en los diferentes servicios de urgencia, se les derivará a este centro para dar la atención y resolutividad que necesitan, donde se va a hacer también un sistema de continuidad a través de los consultorios, luego de la atención de urgencia como servicio de atención respiratoria. Nosotros desde el 15 de marzo, en conjunto con el municipio, hemos iniciado un proceso de atención con separación de pacientes dentro de nuestros CEFAN y de nuestros centros de atención en salud. Y ahora, al llegar estos recursos nuevos desde el Ministerio de Salud, hemos decidido concentrar en un solo centro todos los recursos. Ello nos permite, por último, primero, controlar el flujo de pacientes positivos, probablemente positivos. Esa es la primera tarea. Al concentrarlo en un solo centro, podemos hacer un control epidemiológico de los sospechosos. La segunda gran tarea es poder hacer uso lo más correcta posible de los recursos económicos que recibimos. Y la tercera es concentrar equipos especializados en un solo lugar. Linares suma esfuerzos en la lucha para enfrentar la pandemia del COVID-19, adoptando todas las medidas necesarias para proteger a todos los linarenses. Sobre la falta de agua vamos a hablar mucho este año. Espero en junio y julio nos caiga gratuitamente mucha agua del cielo. Todos sufrimos, pero el secano costero de San Javier sufre más aún. Han pedido varias soluciones, pero no les llegan. Decidieron generar ellos mismos estas soluciones y es agua para los pequeños ganaderos. La comuna de San Javier es una de las más afectadas por la crisis hídrica que se vive hace años en el país. Sin embargo, el golpe más fuerte ha sido para los pequeños productores y ganaderos del secano interior. Mundo rural del Maule Sur, sumamente deteriorado por la inacción y la falta de medidas concretas en cuanto al agua para uso humano y animal, el cual se ha intensificado en el último año. Nunca pensamos que iba a llegar a una situación así. Nos estábamos preocupando el déficit hídrico, pidiendo al ministro de Agricultura, ¿verdad?, tener la escasez que estamos viviendo que nos declarara, ¿verdad?, como zona de catástrofes hídricas. Y la verdad que no fue así. Se hizo para el Maule Norte, no para la San Javier, pero nosotros tenemos que ser responsables, yo como alcalde lo soy, junto a Fomento Productivo, junto a los Prodesales, junto al municipio, el equipo, empezamos a preocuparnos de la gente cómo están en el campo. Primero, con el tema del agua para beber, para poder, al menos, miren lo que curioso, sanitizarse, ¿verdad?, con el lavado de manos, con este coronavirus, pero no tienen la suficiente agua porque aquí no hay agua. Aquí las norias se han secado y a mi espalda está la máquina trabajando para poder tener estos 40 puntos que estamos nosotros haciendo estos bebederos para los animales. Ante la escasa respuesta del Ejecutivo para enfrentar el tema con políticas públicas, ha sido la Municipalidad de San Javier que con maquinaria propia comenzó a construir aguadas en diferentes puntos para que más de 200 pequeños ganaderos puedan abastecer de agua a sus animales. Sin embargo, aquí nos conmueve la situación real que estamos viviendo. Entonces, ellos también piden ayuda. Y el municipio, hemos tratado de tener una coordinación, ¿verdad?, junto a lo que es el fomento productivo para poder ver dónde podemos tener estos caudales que son estos bebederos que van a ser para que los animalitos puedan tener agua. No es mucho la expectativa, hay que profundizar mucho más, pero aún así, con la máquina, hemos logrado tener este inicio, ¿verdad?, para que los pequeños agricultores que están muy sacrificados puedan tener también esta vida de los animales. La necesidad de acceder al agua ha sido constante durante las últimas décadas. La premura llevó a comunidades rurales en años anteriores a pagar de su bolsillo a privados de ejecución de estos trabajos que hoy realiza gratuitamente el municipio. La otra vez anterior se tuvo que pagar, porque allá no tengo agua yo, pues él me tiene que ir a dejar, mi hijo me tiene que dejar agua de ahí, allá a la casa a mí, pues para las gallinas, porque yo no tengo, la noria me da poquita agua a mí. Tuvimos que financiar lo particular y pagar en los retros, hacer hoyos acá en el río, en el lecho del río, en los esteros, porque no es solo aquí, es en vertientes también donde sacamos agua con manguera para los animales y todo eso estuvo financiado en particular. Y ahora nuevamente que la máquina los vino a apoyar porque estamos secos de nuevo. Para dimensionar la situación, el río Purapel se encuentra completamente seco, siendo afectado gravemente por el déficit hídrico, lo que ha dejado sin el vital punto de hidratación a todo el ganado del secano de Loncomilla. Por eso es que estas obras se agradecen. Es muy bueno, es esencial, porque resulta que nosotros acá no es mucho el apoyo, no hay maquinaria, entonces que venga la municipalidad nos apoye, es súper importante. Si no, no podríamos. Muy bueno, muy bueno, porque si no, las fuerzas a uno no le alcanzan y aquí no hay trabajo. Déficit hídrico que preocupa a la comunidad y que a pesar de la situación actual de crisis sanitaria por COVID-19, se está brindando el apoyo a quienes se han visto gravemente afectados. El punto sensible de esta crisis es el hospital. Hay que ocuparse de sanar a los enfermos y que no haya más contagios. Obviamente todos los enfermos tienen familiares que quieren visitarlos. Esto funciona bien en tiempos sin pandemia, pero ahora es distinto. Desde el lunes se restringen las visitas. Escuche para que tenga claras las nuevas medidas. Debido al avance de la pandemia en la región del Maule, se hace absolutamente necesario restringir el acceso de visitas al Hospital de Linares. La medida se inicia el próximo lunes 27 de abril. Bueno, informamos a la comunidad de la Ciudad de Linares y la provincia que a contar del día lunes 27 de abril, el Hospital de Linares suspenderá las visitas a pacientes hospitalizados. Señalar que esta medida se enmarca dentro del proceso progresivo de prevención de contagios de COVID-19. Esto se enmarca también en el aumento sostenido de casos que ha tenido la región del Maule, también como una forma de prevenir la salud de los funcionarios y también de los pacientes hospitalizados. Todas las necesidades de comunicación y la entrega de artículos a pacientes hospitalizados se coordinan con los profesionales encargados. Señalar que para estos efectos los profesionales del Hospital de Linares se contactarán con los familiares hospitalizados para entregar la información. Además, que nuestra oficina de informaciones, reclamos y sugerencias OIRS estará disponible durante todos los días de la semana para recibir, para entregar y solucionar dudas, recibir consultas y también recibir los útiles de aseo que serán también informados por esta misma oficina. La disposición y el interés de la dirección del Hospital de Linares es prevenir y cuidar tanto a enfermos como a funcionarios. Esta restricción se justifica porque el hospital necesita entregar la mayor seguridad al personal y a todos sus pacientes. Son tiempos difíciles por lo que es necesario el máximo de colaboración. Uno de los puntos complejos con esta pandemia es que haya alguna emergencia dental. No se le ocurra morder una manzana y hacer palanca y menos andar arrastrando el poncho porque es fácil que se quede con un diente menos y bueno, usted sabe lo que va a pasar ahí. Pero las emergencias ocurren y escuche esta nota de teleodontología. Debido a la necesidad de mantener el distanciamiento social sugerido por diversas entidades, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile recomendó a los profesionales del área suspender todo acto odontológico presencial que no sea emergencia o urgencia debido al alto riesgo de contagio que existe por la exposición directa durante los tratamientos dentales. Ante esto, 30 profesionales de la Universidad de Talca están poniendo sus conocimientos a disposición de la comunidad para orientar y asistir a pacientes a distancia y con ello resolver dudas sobre cuándo una molestia dental es urgencia o emergencia entre otras problemáticas. Todo esto en el programa de teleodontología UTALCA. Es por eso que la atención clínica odontológica ha disminuido al máximo y solamente o principalmente se están generando realizando acciones de tratamientos de urgencia. Pero como sabemos que la comunidad necesita el apoyo esta iniciativa lo que tiende a informar. La ayuda está dirigida a cerca de 800 pacientes del Centro de Clínicas Odontológicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca y miembros de la comunidad universitaria quienes pueden realizar sus consultas odontológicas de lunes a viernes vía telefónica o por internet. Para eso hay contacto telefónico página a través de la misma institución donde la comunidad puede consultar respecto a sus necesidades odontológicas. A través de esta recepción se hace una pequeña encuesta y se deriva dependiendo de cuál es la necesidad a un profesional para orientar a los pacientes. pueden haber atenciones de carácter urgente que son necesarias a resolver y de acuerdo a la conversación y a la entrevista los colegas van a diferenciar qué cosa es urgente o menos urgente y van a poder orientarla cómo resolverlas. Para realizar este tipo de atención los profesionales de odontología de la Universidad de Talca implementaron un flujograma de asistencia remota debiendo el paciente para comenzar la atención contactarse vía formulario digital o a través de los números telefónicos. ¿Los pacientes podrán en este contexto también tener dudas? ¿Es realmente mi molestia o mi problema una urgencia o emergencia dental? ¿Deberé desplazarme para solucionar esta duda? En este contexto odontología Universidad de Talca ha creado una plataforma virtual en la cual los pacientes podrán acceder a un servicio de teleodontología ya sea ingresando su información en un link o llamando a los teléfonos disponibles. Esa información será utilizada para que nuestros docentes puedan realizar un llamado enviar un email o una videollamada para poder resolver la duda de este paciente así evitando los desplazamientos y reduciendo las posibilidades de contagio. El programa de teledontología de la Universidad de Talca busca apoyar a la comunidad nació como una iniciativa de los docentes a raíz del compromiso que estos tienen con el área de la salud particularmente con la odontología. Esta es una manera de cómo la escuela de odontología a través de su equipo académico y no académico pueden colaborar a la comunidad ya sea de los pacientes que se están atendiendo en el centro de clínica o puede ser cualquier persona que quiera o quiera consultar respecto a una duda que tenga en este periodo donde no va a poder tener una atención muy accesible con su dentista. Además, es importante destacar que el proyecto cuenta con el apoyo de una dotación importante de funcionarios académicos y no académicos que voluntariamente están trabajando en esto. En todas partes lamentamos cuando una persona se contagia de coronavirus y no queda otra que apoyar e intensificar las medidas. Por eso, en Longaví lamentan un nuevo contagio y despliegan más recursos humanos y técnicos para sanitizar y que no aumenten los casos. El Ministerio de Salud del Maule confirma el cuarto contagiado en la comuna de Longaví. La medida genera molestia en el alcalde Cristian Menchaca porque insiste en que son avisados muy tarde lo que impide anticipar medidas para prevenir contagios. Ya tenemos un cuarto caso de coronavirus en la comuna desgraciadamente el informe fue bastante distante una vez más de parte de la Seremia ellos sacan articulados legales pero lo que yo sigo diciendo la vida de las personas da pie para que tomemos cualquier medida que sea importante para prevenir a la comunidad. Bueno, como ustedes ven acá tenemos el apoyo de la empresa privada de los huertos frutícolas y de empresarios pequeños que ponen a disposición sus medios de transporte tractores y turbopulverizadores para poder ir a sanitizar todos los sectores de la comuna nosotros lo vamos a hacer cada 14 días de tal forma de poder matar el virus si está en una cerca si está en un banco si está en algún sector de la calle sabemos que no es fácil sabemos que es difícil pero contamos con el apoyo de los vecinos y eso es muy importante porque quiere decir que la comuna entera está involucrada. Este cuarto contagio en Longaví acentúa la motivación de autoridades y comunidad para seguir la lucha contra el coronavirus para minimizar el número de personas que se contagian El COVID-19 tiene menos de cuatro meses en el mundo hay todavía mucho que aprender de este nuevo virus respiratorio pero ¿qué está pasando en Chile? Nos estamos acercando al pic de la enfermedad En las últimas 24 horas se rompió un récord 516 nuevos casos que elevan el total de contagios a casi 12.000 personas y 8 pacientes ya han fallecido En total 168 personas han muerto en nuestro país por coronavirus mientras el Ministerio de Educación prepara el plan Regreso a Clases pero afirma que no hay fecha todavía El Ministro de Salud Jaime Mañalich insiste en que debe ser lo anteposible por los efectos adversos que provoca el encierro a los niños y niñas Ignacio Guzmán con el informe El Ministerio de Salud reportó ocho fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas Siete de ellos son de la capital y uno de la región de Los Lagos Desde la llegada del coronavirus a Chile 168 pacientes han muerto 11.812 personas se han contagiado y el 49% de ellos se ha recuperado La mayoría de los contagios se ha producido en la región metropolitana Leziga Araucanía Miuble Bio Bio Magallanes y Los Lagos En todo el país 411 personas están hospitalizadas Es la cifra más alta en estas siete semanas y tres de cada cuatro pacientes están conectados a ventilador mecánico De acuerdo al informe del Ministerio de Salud del total de 1.614 ventiladores mecánicos 536 ventiladores están disponibles La meta del gobierno es llegar a 4.263 equipos a mediados de junio y trascendió que las primeras donaciones de la CPC llegarán al país la próxima semana A las siete de la mañana el ministro Mañalich participó en una videoconferencia con expertos de la Organización Mundial de la Salud y otros cuatro ministros cada uno representando a un continente Algunos datos que ya se pueden establecer es que a menos de cuatro meses de la irrupción de este nuevo virus respiratorio en todo el planeta hay mucho por aprender pero ya se sabe que uno de cada cuatro pacientes contagiados de COVID-19 no presenta síntomas A la OMS no le gusta el término carnet de alta y prefiere enfocarse en el concepto de inmunidad pero ¿cuánto tiempo debe pasar para que un paciente esté recuperado? Hasta ahora solo se puede hablar de algunos meses Mucha atención este jueves en nuestro país seguirán en cuarentena total Arica Ñuñoa Norte Santiago Norte El Bosque Puente Alto Poniente San Bernardo Temuco Osorno y Punta Arenas Se van a sumar Quinta Normal Pedro Aguirre Cerda e Independencia Sur y van a salir de cuarentena Chillán y Chillán Viejo Para el resto del país sigue las recomendaciones de quedarse en casa lo máximo posible mantener el distanciamiento físico lavarse las manos con frecuencia toser cubriéndose con el codo cuidar a los adultos mayores y asistir a un centro asistencial si tiene síntomas En la región de Atacama un grupo de vecinos de Vallenar atacó con piedras e intentó quemar la casa de una familia que cumple cuarentena por COVID-19 Una mujer que trabaja en una empresa minera dio positivo y contagió a una nieta y otros dos miembros del grupo familiar Esta persona esta trabajadora que sale a buscar el sustento de su familia que una familia de mucho esfuerzo nunca quiso contagiar a sus familiares a sus hijos a sus nietos entonces no no la crucifiquemos no le tiremos todos los dardos este es parte del sistema nosotros lo dijimos desde el mismo día 16 de marzo cuando nos reunimos con el colegio médico luego con el intendente y el serenio de salud que había que poner mucho ojo y que los protocolos que tenían que usar la empresa minera tenían que ser muy diferentes a lo que usa cualquier empresa en la capital 71 personas de nacionalidad haitiana fueron sacadas de un cité en la comuna de Quilicura por un foco de contagio los vecinos intentaron atacarlos y las autoridades sanitarias tuvieron que trasladarlos a un hotel sanitario para resguardar su seguridad el gobierno prepara el regreso a una nueva normalidad ello implica el retorno gradual de los empleados públicos al trabajo la reapertura del comercio y la vuelta a clases cuando van a reabrir los colegios el ministerio de educación dice que todavía no hay fecha papás mamás que sienten que volver a clases cuando sea que sea el momento significa poner en extremo riesgo a sus hijos y sabemos que eso no es así los niños no son un factor de riesgo determinado en esta pandemia se contagian obviamente y por lo tanto hay que tomar medidas para que no se contagien y tomar medidas para que esos niños a su vez no contagien a otros este proceso requiere hacerse lo más luego que se pueda pero con seguridad y también con flexibilidad cada día es más evidente que las cuarentenas estrictas el mantener a niños sobre todo vulnerables en sus domicilios trae efectos adversos y es algo que hay que poner en la balanza de esta decisión tan difícil de volver a un de un retorno seguro a la nueva normalidad en el mundo Estados Unidos sigue siendo el país con más contagios y fallecidos en todo el planeta la OMS advierte que esta pandemia está lejos de terminar y advierte que no se pueden relajar las medidas aunque las cifras son bajas vemos tendencias preocupantes al alza en África América Central y del Sur y Europa del Este la mayoría de los países aún se encuentran en las primeras etapas de sus epidemias y algunos que se vieron afectados al comienzo de la pandemia ahora están comenzando a ver un resurgimiento en los casos no se equivoquen tenemos un largo camino por recorrer este virus estará con nosotros por mucho tiempo en todo el mundo hay 2.682.225 casos confirmados 731.369 pacientes se han recuperado y 187.330 han fallecido por este virus respiratorio dicen que a los 50 o 60 años por ahí aparecen los barómetros en las rodillas indican inequívocamente cuando va a llover bueno nosotros no vamos a opinar a continuación presentamos el informe y pronóstico del tiempo preparado por la dirección meteorológica de Chile con el informe del tiempo y las primeras gotas por ahí llegamos al final de TV5 Noticias agradecemos su sintonía a los servicios informativos preparados por nuestro departamento de prensa muchas gracias y recuerde tres cosas distancia social mascarilla y llevarse las manos con agua y jabón por más de 20 segundos que esté muy bien muchas gracias con el auspicio de Universidad de Talca seis años acreditada presentó TV5 Noticias edición central y y y y y CC por Antarctica Films Argentina